Armando Miguel, ¿Dónde está la puna? ¿Pula? ¿Vas a entrar de Pula? Pula Hola chicos Ramitas Los marcos son imparables Y el perro de los carretos Le mandan los carretos Yo dije al caminario No, no, no ¿Tan cuatro o tres? Una bola por ahí Ay No lo vi que venía de por si Allá está la caja Allá está la caja wey no 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 quiere nuevo no 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 está de nuevo en que entrada se está cerrando las 7 cerrando las 7, 4-2 ustedes ganando estamos ganando rico son como esta el score bueno, es muy bien 5 a 3 5 a 3 5 a 3 5 a 3 2 a 3 cerrando el segundo inning ganando Deportivo Tlapala contra Catlán 5 a 3 vamos, vamos 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 ¡Venga, venga, hijo, venga! ¿Quieres nueva? ¿Quieres bola nueva? Dale nueva, chingada. ¿Cómo más tienes pelota de hoy? ¡Chócala, güey, chócala! ¿Quieres nueva? ¡Venga, venga, venga! Pero querré el otro también, querré el otro amigo. ¡Síguele! ¡Bien, bien, Mateado! ¡Relájate, hermano! ¡Está relajado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí, viejo, ahí, viejo! ¡Ahí! 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 ¡No tiraba, pero ha pelado! ¡Quieres! ¡Hue ésteانos! ¡Venga, bien, bien defendidos! ¡Lo que no está mal ao vivo! ¡No te motives! ¡Lo que dwellas allá! ¡Violos, amigo! ¡Se conocís! ¡Buenos, amigo, raciéndolo! ¡Vamos, guyos, puto! ¡Siéis! ¡Pues es así. ¡Oh! ¡Cállense! ¡Venga! 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 ¡Hay una, hay una! ¡Hay una! ¡Hay una! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, bien visto! ¡Vamos, bien visto! ¡Hay una, güey! ¡Hay una! ¡No puedo sentarte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Manuel! ¡Relajado, relajado! ¡Tú no tienes presión! ¡Ahora si! ¡Ahora si! ¡Están naciendo! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Ya callo! ¡Ya callo! ¡Ya callo! ¡Ya callo! ¡Ya callo! ¡Páralo, páralo! Venga, venga, venga ¡Vamos, corredores! ¿Hay un aú buda? ¿Hay un aú? ¿Hay un aú? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toca bien, chicaos! ¡Vamos! ¡Donde piedras! ¡Donde piedras! ¡Vamos! ¡Toca bien! ¡Ventamos las carreras bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre la tercera! ¡Abre ahí un poquito más! ¡Vamos! ¡Abran! 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 ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! Los dos dijeron, cabrones, que nos dejaron medio pecho y caja dices. ¡Está dos y dos, Buda! ¡Está dos y dos! No, 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 no. Ya está de los jubilados también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.